El Iniciado Doctor S. Maldonado El Iniciado Doctor S. Maldonado, yo creo que todo mundo lo llevó a conocer porque siempre una persona presente en las mejores causas de la sociedad, de la universidad o de los grupos sociales que tenían algún problema, siempre se requería la presencia de él para resolverlo. Yo lo conocí primero como mi maestro, era una persona dedicada, siempre fue al igual, siempre fue puntual, siempre fue amplio en sus explicaciones, en sus ejemplos y siempre era un modelo de maestro al que aspiraban y implantó una serie de innovaciones en la facultad en el estudio de la materia laboral que todavía se siguen porque son muy provechosas para los estudiantes. Él siempre se preocupó por estudiantes, por los jóvenes y en general por los trabajadores desde luego y en general por todas esas causas que tienen pocos defensores porque representan grupos de ellos. Él siempre estaba en favor de ellos. Fue un gran ejemplo y un gran estímulo para todos los que estuvimos cerca de él. Le agradezco mucho la oportunidad que me brindó para estar aprendiendo de su manera de hacer las cosas y de concluirlas siempre en beneficio de todos. Que todos sintieran que fueron atendidos, que fueron tratos justos y de beneficio colectivo e individual. Yo quisiera también expresar que como era él y que decimos e insistimos en que era ejemplo seguramente ya otras personas que hayan participado en este reconocimiento que se le está haciendo tan justo y tan merecido para él y para orgullo de su familia a quien estimamos grandemente, pues yo creo que es importante recordar que él era incansable. Que era una persona, como ya comentamos, presente en las causas que necesitaba en apoyo y sacar adelante. Su especialidad de conciliar, sus facultades, sus cualidades, su manera de hacerlo convencían a todos. Hay una expresión del ingeniero Leopoldo Espinoza Beravides que me gustó, lo comentó el licenciado Juan Carlos Torentino en donde dijo, el licenciado Juan Maldonado donde estaba presente, se le veía un letrero siempre en el pecho de buena fe. Donde intervenía era la buena fe, no que ganara fulano o el interés de otros grupos protegerlo más que otro. Era la buena fe y lo mejor para todos, sin distinguos, sin ver ninguna situación de posición política, económica o social. Que todo mundo esté satisfecho. Y esas cualidades se dicen fáciles porque son muy bonitas retóricamente hablando, pero practicarlas y llevarlas siempre y hacerlas ejemplo de vida por más de 50 años que yo lo conocí, por ejemplo. Se me hace a mí que es poco el merecimiento que él está haciendo para lo que él logró, buscó y ayudó a todas las personas que se acercaron o estuvieron con él en determinados momentos o pidieron su ayuda, su auxilio, su conocimiento, su experiencia para salir adelante de un problema. Entonces, qué bueno este reconocimiento, pero la realidad se queda corto para el merecimiento del maestro Héctor Maldonado. Hector Santos Maldonado Pérez es ya una leyenda, pues recientemente se retiró para asistir a la cita con el destino. Inviolable regla que todos cumpliremos alguna vez, mudando sus buenos oficios al espacio del éter divino. Oriundo de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Nuevo León. Después se obtuvo la maestría en Derecho Laboral. Y desde 1961 se desenvolvió profesionalmente en la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, empezando como secretario del Grupo Especial Número 4, después fue presidente del Grupo Especial Número 5, luego presidente de la Comisión Regional de los Salarios Mínimos de las Zonas 23 y 26, para luego ser el secretario general y posteriormente presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje hasta el año de 1973. Ya para entonces no había conflicto laboral importante que no le requirieran las partes en conflicto para que mediara y poder llegar a una conciliación en donde la confianza de que la justicia laboral prevalecería estuviera presente. Continuó como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado hasta el año de 1991. En una especie de paréntesis en su carrera profesional, Maldonado fue electo diputado local, pero las necesidades del Estado en su materia laboral eran tantas que muy pronto fue llamado para ser el primer secretario del trabajo del Estado de Nuevo León desde 1992 hasta el año de 1996. De ese sitial, desde allí promovió visitas de los dirigentes obreros y empresariales del Estado a diversos países. Fueron importantes grupos a Estados Unidos, Japón, Canadá, Chile, Brasil, Suiza y Alemania, formando conciencia en estos importantes grupos de que en la armonía se puede conseguir mejores niveles de productividad y estabilidad laborales, por lo que este programa fue determinante para que hubiera mejor entendimiento entre los patrones y sus trabajadores. Sus dotes conciliatorios fueron requeridos por el Consejo de Relaciones Laborales y Productividad que dignamente presidió, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la Comisión Negociadora del Istelión durante aquel conflicto grande de 1993. Coordinó la primera feria de trabajo de todo México en el año de 1992, una figura que fue replicada en varias entidades federativas y hasta la fecha continúa propiciando que las empresas puedan reclutar personal ad hoc a sus necesidades y los trabajadores accedan a mejores empleos que colmen sus aspiraciones. Fue acreedor a cualquier cantidad de reconocimientos, como la medalla al mérito cívico del Gobierno del Estado, la medalla Guillermo Ori Robaina de la Academia Mexicana de Derecho al Trabajo, el Trofeo Regio en la edición 2010, fue maestro en mérito de la Universidad Autónoma de Nuevo León y muchísimas otras distinciones que a nivel nacional se le otorgaron. Además fue el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad e integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Héctor Eze Maldonado, como deportista, fue socio del Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey, del Club Deportivo Country, presidente de la Liga Pequeña Independencia que ahora lleva su nombre, pitcher campeón de softball en la Liga de Burócratas Estatales, y su nombre está en la historia de ese deporte por haber lanzado un juego perfecto y tres juegos sin higiene carrera. Sin embargo, en el campo que más se distinguió fue en el amor a su familia, pues casado con doña Gloria Corpus de Maldonado, procrearon tres hijos, Héctor, Enrique y Rodrigo Maldonado Corpus, a quienes formó con sus mismos principios y los amó toda su vida. El legado que nos deja Héctor Eze Maldonado es atemporal, pues sus valores morales así lo son. Este señor representa cabalmente el Estado y país que todos queremos dejar a las siguientes generaciones. Uno en donde el dinero no es tan importante, pues se puede ser feliz sirviendo a la sociedad desde la honrosa medianía que recomendaba Benito Juárez. La figura de Héctor Maldonado le da sentido y explica el éxito de Nuevo León, pues si el capital y la mano de obra son eficientes, para alcanzar el éxito deben ser cumplimentados por un sano ejercicio de la autoridad, en el que rijan los principios de capacidad, sentido común y honestidad. Le damos gracias a don Héctor Santos Maldonado Pérez por su buen humor permanente y por entregar su vida a las más nobles causas. Hasta la próxima. El maestro Héctor Eze Maldonado, pues es una, primero habría que distinguir la persona como es íntegra y el profesional. Como persona, pues ¿quién no quiere al maestro Maldonado? Es una gran persona, es un ejemplo de tenacidad, es una persona que ha luchado toda su vida, que ha tenido mucho éxito en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. Primero, como padre de familia, ha sido un ejemplo para sus hijos y un ejemplo de modelo va a seguir como persona que ha querido siempre mucho toda su familia. Conozco a sus hijos, buenos amigos, han seguido su ejemplo. Buen padre, también buen deportista como parte de su integridad personal. Un gran, un gran, un gran, un gran deportista que es otro también, otro ejemplo a seguir. Y una persona que ha enseñado todos esos ejemplos y además eso también hay que tenerlo en cuenta para la cuestión de su vida profesional. Un gran laboralista que ha aportado mucho como funcionario, como catedrático, que ha traído el trabajo, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que ha conciliado con los sindicatos en las épocas más difíciles del sindicalismo en México. Estamos hablando de los años 80, 90 y principios de los 2000. Otra etapa de su vida ha sido como catedrático. Un profesor que descansa en paz hoy día y que fue decano de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un maestro que fundó la maestría de Derecho Laboral y que fundó también el doctorado en Derecho Laboral también. Ha sido partícipe en múltiples reformas legislativas en materia laboral, de los programas de estudio también. Y también ha sido una persona clave para la reforma, la última reforma en materia del derecho al trabajo, que ha sido de manera muy, muy, muy diferente a como era el esquema antes del sistema de justicia laboral. Pues, ¿qué más puedo decir del maestro Maldonado? Muchas cosas, muchas cosas y la historia y las personas que lo conocemos, pues así lo reconocemos y la historia le está haciendo el reconocimiento que el maestro Héctor Eze Maldonado lo amerita. No tuve el gusto que me haya dado clases, pero sí me acuerdo, hay muchos conflictos, hubo muchos conflictos laborales, hubo unos sanitarios que fue muy conflictivo, que se disputaban la titularidad del contrato colectivo del trabajo, hubo bloqueos, hubo incluso hasta violencia, y yo trabajaba en conciliación y arbitraje en ese entonces, estaba estudiando todavía, y ahí le aprendí mucho en su habilidad, nata, porque con eso se nace para conciliar, y él concilió ese conflicto. Y ahí le aprendí mucho su talento que él tiene para platicar con la gente, para metérsele a la gente, y eso pues es muy importante en la vida profesional y en cualquier área, la conciliación. Y el maestro Héctor Eze Maldonado, pues yo creo que ha sido uno de sus más grandes dones, es su don de conciliar gente, y en ese caso de conciliar o evitar conflictos. Es para mí una gran satisfacción hablar de un gran hombre a quien aprecié y admiré mucho, notable académico, profesor, funcionario público, padre de familia, amigo y deportista. La verdad yo lo conocí cuando él, pues él trabajó durante casi nueve años, casi diez, como presidente de la junta de conciliación y arbitraje del estado. Jugó y ganó una diputación local, creo que en el distrito 24. Estuvo ahí dos, tres meses nada más, porque luego yo hice contacto con él, y le pedí precisamente que nos ayudara en cuestiones laborales. Entonces ya lo incorporo al gobierno del estado como asesor en asuntos laborales, analizando esas cosas. El 8 de enero de 1992, cuando integramos la Secretaría de Trabajo del Gobierno de Nueva York, y fue precisamente como secretario, el primer secretario de la Secretaría de Trabajo, Hector S. Maldonado Pérez. Establecemos como objetivo principal de la Secretaría de Trabajo, precisamente elevar la productividad y la calidad. Y eso llevó precisamente a establecer lo que llamamos el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo de Empresas y Trabajadores, el ICET, que permitía el ICET a través de él capacitar a los trabajadores pero no era una capacitación genérica. Inclusive teníamos, si venía alguna empresa extranjera o una empresa mexicana con un nuevo equipo, pues era importante que los trabajadores entendieran cómo funciona ese equipo. Creo que eso fue muy importante. Y uno de los grandes promotores de todo esto fue precisamente don Héctor S. Maldonado. Ya no era solamente entender las leyes laborales, sino la negociación. lo que los especialistas llaman la gobernanza en este tipo de asuntos. Entender cómo negociar, cómo conciliar, y cómo tener muy claros los objetivos de productividad y capacitación. Y en eso creo que fue muy importante el papel de Héctor S. Maldonado. Y lo fue muy importante precisamente pensando en este proceso de internacionalización. Ya ves que viene el Tratado de Libre Comercio que se entra en vigor el 1 de enero del 94. Entonces era muy importante hablar de la productividad y la capacitación. Y en todo eso fue muy importante el papel que jugó don Héctor S. Maldonado Pérez. Y la verdad, la Secretaría de Trabajo de una muestra de gran habilidad. Pero no solamente de aplicar la ley, de ser buen abogado, no, no. De poder platicar con los trabajadores y negociar junto con los empresarios. De ver cuál es la mejor solución que se puede lograr. Y yo creo que eso es una gran enseñanza que Héctor Maldonado deja a la comunidad y a los gobiernos. La verdad es un gran honor hablar precisamente de él. Y ahí, como te decía, en algún momento quedó como gobernador interino, encargado por unos días, mientras yo iba acá a Texas. Y ya después, tú recuerdas, yo salí del gobierno del estado en abril del 96. Pero ya a principios del 96, precisamente el 19 de febrero, se nombra a Héctor Maldonado como Secretario de Gobierno. Entonces se le dio muchas posibilidades, además. Pero se le nombró como Secretario de Gobierno, ¿verdad? Aunque él era especialista en cuestiones laborales, pero su capacidad de negociar. Y en la Secretaría de Gobierno se requiere precisamente esa capacidad de negociar, de establecer precisamente los criterios de gobernanza. Entender cómo hay una propuesta, una medida, una acción de gobierno. Y hay que analizar a quién afecta, a quién perjudica, a quién está a favor, a quién está en contra. Cómo negociar, cómo convencer. Y creo que eso es muy importante. Y ahí Héctor Maldonado tiene mucho que mostrar a la comunidad el trabajo que hizo. Yo creo que es importante que se siga analizando todas las aportaciones que hizo en la práctica como funcionario público de Héctor Maldonado. No solo como académico, sino en la función pública. Es un gran hombre que hay que admirar, respetar y seguir mucho su ejemplo. Bueno, yo me incorporé a los 12 años a la Sociedad Nueva Organesa de Historiografía y Estadística. Y al igual que mi esposa nos integramos. Mi esposa posteriormente estuvo como presidenta de la Sociedad Nueva Organesa de Historiografía y Estadística. Y ahí tuve la oportunidad de ver de nuevo, ya como exgobernador, ¿verdad? A don Héctor Maldonado participando en la Sociedad de Historia. Y yo creo que tenía mucho que aportar porque él vivió, él forjó la historia reciente de Nueva Unión. Hizo en ese sentido grandes aportaciones. Yo recuerdo algunas de sus participaciones brillantes ahí en la Sociedad de Historia. Y creo que hay mucho que aprender y imitar del ejemplo de don Héctor Maldonado, un gran hombre. Como decía, no solo académico y funcionario público, sino también padre de familia, amigo y deportista. Recordemos que ese era un aspecto importante también, que lo mantenía fuerte, que lo mantenía activo. Y fue también del consejo universitario, tuvo un papel muy importante y muy relevante en la Sociedad de Historia y en muchas otras actividades. Creo que hay que reconocer y que hay que promover más la historia. Sobre todo escribir sobre lo que hizo él, las aportaciones que hizo a la economía y a la Sociedad de Nueva Unión y a la cultura laboral también. Por decirle que tuve la oportunidad de saludarlo el día que se hizo una ceremonia en una iglesia después de su fallecimiento. Y estuve ahí yo casi dos horas, platicando con la gente, con sus familiares, con sus amigos, con compañeros de trabajo. Y fue una brutalidad estupenda para platicar de él. Y ahí todos se expresaban que habían sido funcionarios, algunos políticos de un partido, de otro partido, de varias cosas, de universidades. Y creo que en la iglesia hubo oportunidad, además de la ceremonia formal. Después de que terminó la ceremonia, casi dos horas, platicábamos con uno y con otro, con diferentes personalidades y todos acordándose y hablando. Fue una gran satisfacción precisamente escuchar todo el pensamiento de la gente, sus sentimientos de amor, de aprecio, precisamente para Héctor S. Maldonado Pérez. Que en paz descanse, pero aquí lo traeremos siempre en el corazón y en la mente. Y mucho tiene que enseñarnos para el futuro de nuestro estado. Gracias por ver el video.